Cinco minutos y traemos refuerzos, Lalo. Traemos refuerzos a Bernardo Osuna. Bernardo, bienvenido. Lo necesitamos. Claro, por supuesto, siempre necesitamos al señor Osuna. Te pregunto una cosa, libra por libra. Si le gana a Smith, si le gana a Callum Smith, que por cierto, el señor Barilla fue muy despectivo con el campeón supermediano británico reconocido por la WBA y ganador de las superseries de boxeo de la WBA, también en la división de peso supermediano. Si le gana a Callum Smith, ¿es el mejor libra por libra? Mira, ahorita yo tengo a Terrence Crawford como el número uno, te digo, porque es el peleador que tiene la mejor mezcla de talento puro, habilidad boxística y potencia. Pero le faltan los rivales de élite hasta que no le gane un Aero Spence, hasta que no le gane a un Sean Porter para mantener esa cuestión. Y lo que siempre le hemos cuestionado al Canelo Álvarez es que enfrenta peleadores muy viejos como lo fue Sergey Kovalev, aunque fue en una división superior, que pone cláusulas de rehidratación, que son demasiado viejos. O un bulto como Rocky Fielding. Exactamente. O que no son los mejores de la división, como Rocky Fielding. Ahora está enfrentando a un peleador de la misma edad que le tiene tremenda ventaja en estatura y alcance, que es el campeón reconocido de las 168 libras de The Ring Magazine. Entonces, ya sin cuestionamientos. Y ayer yo le pregunté precisamente a Callum Smith, le dije, ¿hay cláusula de rehidratación? ¿Tuviste que otorgar alguna ventaja deportiva para enfrentar al Canelo? Y me dijo que no, que esté en óptimas condiciones. Entonces, no hay excusas, no hay cláusulas, no hay asteriscos que han existido en otros combates. Y hay que tomar en cuenta lo que ha hecho en los últimos 14 meses antes de esta detención que tuvo por el COVID-19. Le ganó a Gennady Golovkin, le ganó a Daniel Jacobs, le ganó a Sergey Kovalev. Y ahora, si le gana a Callum Smith, ¿qué pero le podemos poner al mexicano para ponerlo en número uno? A ver, Lalo, dime. No, espérame. Te podemos hacer más preguntas de él, pero quiero saltar. Entonces, dijiste de Golovkin. Yo no vi empate y yo no vi victoria. Ahora, Golovkin que va contra Camille se remeta. O sea, dime si lo pronunció bien o no. Es, está pensando ya Golovkin también, ganar ese hoy en Florida y después irse con el mexicano, con Canelo. Cada vez que Gennady Golovkin a sus 38 años suba al cuadrilátero, está pensando en lo que tiene que hacer para convencer al Canelo para enfrentarlo. Ahora, en contra de Sergey Derivianchenko, lució muy mal Gennady Golovkin. Y eso le dio la excusa al Canelo para decir, ya ven lo que pasó en las primeras dos veces y ahora un Sergey Derivianchenko lo está llevando a la distancia. Ya no es el mismo asesino. Ese terror que todo mundo hablaba que era Gennady Golovkin, le dio la excusa para hacerlo a un lado. Lo que tiene que hacer Gennady Golovkin en contra del rival obligado, mandatorio de la Federación Internacional de Boxeo, el polaco, se remeta es noquearlo, noquearlo rápido, lucir impresionante, porque a fin de cuentas tiene que lucir la misma forma que lucía antes para que el público vuelva a creer en él y diga, queremos ver ese tercer que va a hacer en contra del Canelo. Sí, pero Bernie, también es una cuestión de voluntades. Es decir, el Canelo no tuvo voluntad porque tú sabes muy bien que Dazón, Dazón y John Skipper fueron hasta San Diego para tratar de convencerlo, en la propia casa del Canelo, de que la pelea era necesaria, importante para hacer un buen negocio, que esa tercera pelea era muy llamativa. Ahora, Gennady Golovkin se está haciendo más viejo. Gennady Golovkin está entrando en una etapa de su vida muy diferente a la del Canelo, por la edad que tiene. Sí, y precisamente está siguiendo los pasos de Floyd Mayweather, que esperó que se hiciera viejo Manny Pacquiao para finalmente enfrentarlo, y es lo mismo que está haciendo el Canelo, pero aquí el Canelo hay que recordar que no enfrentó a Gennady Golovkin, aunque le doliera a Goldenwell, le doliera a Dazón, que habían invertido 365 millones de dólares en el Canelo, y él no quiso ser un buen socio y decir, yo entiendo, ustedes tienen que recuperar su dinero, vamos a hacer la trilogía en contra de Gennady Golovkin, y simple y sencillamente porque Gennady Golovkin dijo que él no creía que el tema del clenbuterol había sido una contaminación de carne, que él pensaba que el Canelo es el que había tomado la sustancia ilícita, y por eso el Canelo lo tomó muy personal y dijo, jamás vas a ganar más dinero conmigo, y eso es lo que pasó, y vimos que no solamente dejó sin trilogía a Gennady Golovkin, sino a Dazón, y vino el rompimiento con Golden Boy. Tanto eso llevó la ofensa, el berrinche del Canelo, a causar todos esos problemas, esas secuelas que ha tenido en la carrera y en el futuro de otras empresas. Sí, porque Lalo tiene razón. En el sentido de Golovkin. ¿Qué tan imponente es este récord de 21 defensas de Golovkin? Bueno, hoy en día con tantos cinturones complicados, ya son cuatro cinturones más versiones platas, oro, diamante y lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, Gennady Golovkin llegaría a 21 superando las 20 de Bernard Hopkins, hay que darle mérito, aunque por ahí hay varias que son del cinturón de la asociación de moxeo regular y no el absoluto como es el que tiene Callum Smith al momento de subir al ring en contra del Canelo, que es el campeón regular de la AMB. Entonces, a fin de cuentas, ser campeón hoy en día es más fácil que en la antigua época, pero 21 defensas hay que darle mérito a Gennady Golovkin. No, él es un boxeador histórico, él tiene su lugar en la historia del boxeo también, Gennady Golovkin. Debería de, claro. ¿Y cuánto le sacaron la vuelta? No, de acuerdo, yo diré siempre que sacó lo mejor, lo peor y lo mejor del Canelo, es decir, también el boxeo de Golovkin nos enseñó un Canelo mucho más versátil, mucho más inteligente sobre el cuadrilátero, por eso todos queríamos una tercera pelea. ¡Gracias!